Hola a todos visionarios, vamos con el informe semanal del día 20 de octubre de 2024 Vamos con el repaso de una nueva semana en la que ha habido bastante movimiento en cartera Nuevas entradas que se siguen produciendo, sigue habiendo cada vez nuevos valores en vigilancia Como ya llevo semanas y meses hablando, cada vez el mercado va cogiendo mejor pinta Y eso se va viendo reflejado en los valores que van entrando en cartera, en los resultados que van teniendo estos valores Y en esos valores que también se van sumando a listas de vigilancia que terminan rompiendo a nuevos máximos históricos Vamos a ver algunos de esos valores que han entrado esta semana Pero como siempre empezamos con Hood, Robin Hood Markets Que es el valor que te comentaba en el pasado informe semanal como idea de inversión Te comentaba que era un valor que acabábamos de comprar en visionarios la pasada semana Rompiendo este patrón de caja de darbas, lo estaba haciendo muy bien Muy buena semana de rotura, tuvo un volumen por encima de la media, super buen comportamiento Y esta semana tiene un poquito de continuación, más 2%, el volumen ahí un poquito en línea de la media, poquito por encima Ha sido una semana muy buena sobre todo porque nos hemos quedado consolidando en esa zona alta Aunque hemos hecho nuevos máximos de 52 semanas, ha ido aceptando muy muy bien Si nos vamos a un gráfico diario podemos verlo como el comportamiento es de libro Es perfecto como después de esa rotura que tuvimos en esta vela de aquí con muchísimo volumen Siguió habiendo continuación, llevamos ese precio nuevos máximos de 52 semanas Fuimos como aparecían esas velas con volumen superior a la media Y nos quedamos ahora en esos últimos días de la semana aceptando super ceñidos Que es siempre lo que nos interesa ver como después de unas subidas tan fuertes Que se producen con un pico de demanda tan fuerte que hace que el precio se eleve tanto en tan poco tiempo Que no empezamos a ver volatilidad, que no se está vendiendo esa subida Y eso nos indica que realmente no hay oferta No está habiendo una presión realmente fuerte por parte de la oferta Se generan este tipo de consolidaciones muy ceñidas arriba Y eso nos da luz verde para que pueda seguir apareciendo esa demanda Y llevar el precio aún más arriba Por lo tanto, super buen comportamiento de HUD Presentó además esta semana Dieron una conferencia en la que hablaron sobre que van a expandir los servicios que da el broker Como tal, van a profesionalizarlo aún más Porque al final Robinhood no deja de ser un broker Para el que te permite operar en mercado financiero Y bueno, fue una noticia que se acogió bastante bien por el mercado Si bien luego terminó devolviendo un poquito esa subida Pero justamente además, fijaos que tenemos resultados empresariales en 10 días Ya empezamos con esa etapa de resultados empresariales Ya saben que es cuando más movimiento suele haber en la cartera de visionarios Porque al final tenemos esas presentaciones trimestrales Las empresas que tenemos en vigilancia o que tenemos en cartera Van a empezar ya a decir, a reportar esas cuentas Que es lo que han hecho en estos últimos 3 meses Siempre suelen haber catalizadores que pueden ser positivos, pueden ser negativos Y es muy importante estar pendiente en esos resultados Por lo tanto, veremos qué tal esos resultados dentro de 10 días De momento mantenemos el valor en cartera Y veremos qué tal lo sigue haciendo Si nos vamos a un repaso bastante rápido Porque quiero repasar bastante rápido Para poder luego hablar de varios valores en los que hemos entrado Tenemos el Nasdaq haciéndolo súper súper bien Gran comportamiento del índice En línea de lo que hemos ido comentando en todos los últimos informes Esa compresión de esos rangos que nos venían con tanta volatilidad hace meses Y ha ido comprimiendo muy bien Ya muy pegada a esos máximos históricos Y si nos vamos al Russell, al índice de las Small Cap Vamos a ver exactamente lo mismo Incluso con mejor pinta si cabe Porque fijaos cómo el Russell de esta semana Sube un 1,87% Se queda ahí en esa barrera Esa resistencia que tenemos ahí De la ruptura máxima de 52 semanas Pero lo ha hecho súper súper bien Y ya está totalmente configurada Para poder volver a romper Y ya ir a atacar esos máximos históricos Como decíamos en la comunidad El viernes cuando cerrábamos la semana Tras esta vela tan buena que deja el Russell Fijaos cómo Después de esa compresión de rangos en esa zona alta Esta semana vuelve a apretar arriba Nos quedamos ya pegados a máximos de 52 semanas Y eso hace ya muy probable que podamos ver Cómo en los próximos meses podemos ir a atacar Esos máximos históricos Y eso va a ser algo súper bueno para nosotros Para los visionarios ¿Por qué? Porque ya estamos teniendo muchos valores Que lo están haciendo muy bien Cada vez valores de menor capitalización Valores de crecimiento Valores Small Limit Cap Que son al final los que mejores rentabilidades pueden dar Y son valores a los que justamente Ver que este índice empieza a acercarse a máximos históricos Nos está confirmando esa señal de que Oye, que cada vez se está viendo más interés Institucional por parte de estos inversores Hacia estos valores Eso es algo que, como digo Es una señal súper positiva para nosotros Porque nos va a permitir ver muchas más oportunidades Dentro de este campo de acciones Ahora repasando un poquito No quiero repasar tampoco todos los valores de la cartera Porque tenemos valores como Know, como Meta Que siguen haciéndolo igual que en semanas anteriores Sí que tenemos valores como NVIDIA Que esta semana subió un 2,3% Y fijaos que está pegadita a máximos históricos Veremos si termina rompiendo ya pronto A esos máximos históricos Aquí decide hacer un nuevo techo para seguir consolidando Un poquito generar un nuevo toque en ese punto de resistencia Para volver a la zona baja Seguir consolidando Veremos qué es lo que termina siendo Si vemos este escenario O por el contrario vamos a máximos históricos Son los dos escenarios que valoro ahora mismo Al final estamos hablando de un valor Que tiene un punto de soporte bastante fuerte Es uno de los valores que mejor lo están haciendo este año en el mercado Y sigue demostrando que hay mucho interés en esta empresa Si no, no la estaríamos viendo pegada a máximos históricos Por lo tanto ahora la pregunta más bien es Vamos ya a máximos históricos O va a seguir consolidando más antes de ir a máximos históricos Eso es lo que tendremos que confirmar en esta semana Con el comportamiento del precio y del volumen De momento sigue en cartera Estamos sacando la posición restante que tenemos en el valor Un 160, 170, no sé exactamente Entramos en la rotura de este patrón de caja de darbas Súper bueno y súper bien formado Que nos dio una entrada súper limpia desde el primer momento Y por lo tanto la rentabilidad que le sacamos Nos permite darle margen para que haga cualquiera De estos dos escenarios que comentamos Bueno, en estas semanas En la cartera de largo plazo también hemos entrado en valores como TTD Que sube un 0,7 esta semana La semana pasada tuvo una subida mayor Y fue la semana en la que entramos en este valor Súper buen comportamiento de TTD Que rompe una base de muchísimo tiempo De hecho si nos vamos a un gráfico mensual Fijaos como está rompiendo una base En la que lleva metida bastantes años Fue un valor que ya estuvo en la cartera de visionarios en 2017 Estuvo en la cartera de visionarios en 2018 Ya como 2018 o 2019 No recuerdo exactamente cuál fue el gráfico Pero sí que creo que fue en 2018 Después de ahí no recuerdo haberla operado más En 2020 sé que no la compré Pero después de esa tendencia Ha estado años consolidando Y vuelve a dejar nuevamente puntos de entrada Ya digo ha sido un valor que ha entrado en la cartera de largo plazo Y que pueda hacerlo muy bien en las próximas semanas Rompiendo una base súper larga Que puede dejarnos en que retome esa tendencia nuevamente Mirando a nuevos máximos Donde ya está en esos nuevos máximos También hemos entrado hace dos semanas en Uber Que en este caso tuvo una ruptura muy fuerte De hecho tuvo una subida bastante positiva Cuando hubo la conferencia de Tesla Donde Elon Musk dijo que ya estaban muy avanzados con Uber Para el tema de los robotaxis y demás Fue una noticia muy buena para Uber Fue un catalizador bastante importante Hubo mucho volumen, mucho precio Sin embargo esta semana cae un 8% Se pierde un poquito esa zona de máximos históricos Pero se queda muy bien consolidando en esa zona alta Al final es un valor que ha estado consolidando en máximos Durante muchos meses Lo está haciendo genial Y aquí veo un poquito más lo mismo que en Envidia En Envidia la pregunta no es si subirá, si caerá Parece más que probable que la tendencia siga siendo alcista La pregunta es romperá ya máximos históricos O seguirá consolidando antes de hacerlo Y con Uber veo exactamente lo mismo Es un valor que por el gráfico que tiene a día de hoy Obviamente esto puede cambiar en cualquier momento Cualquier noticia siempre puede cambiar la perspectiva de los inversores Con respecto a un valor Pero estadísticamente por los gráficos que estamos viendo Y siguiendo todo su ciclo normal Lo normal es que veamos que este valor vuelva a máximos históricos Retome su tendencia Y por eso está ahora mismo en la cartera de largo plazo Oye que decide consolidar mucho más tiempo Pues no tenemos ningún problema en salir Volver a rearmar Volver a entrar cuando vuelva a retomar su tendencia Porque ya sabes que nosotros solo queremos estar en los valores Que están dibujando una buena tendencia a medio largo plazo Si un valor no está dentro de esa tendencia Pues simplemente nos salimos Esperamos nuevamente su momento Y volvemos a entrar Es muy importante en el sistema visionario Esclavar el timing No tener dinero parado No tener dinero invertido por invertirlo Porque al final eso supone un coste de oportunidad muy importante Que puede Por el que puedes estar destinando ese capital a otros valores Que sí que estén en esa tendencia Explotar esa tendencia Y seguir rotando dentro de tu cartera Así que de momento Uber Veremos cómo lo sigue haciendo esta semana Si quiere volver a puntos de soporte Si se mantiene por esta zona de máximos Pero es un valor que creo que A medio largo plazo lo va a hacer súper súper bien Por los gráficos que está configurando Y sobre todo lo bien que le está yendo a la empresa Bueno en valores de la cartera clásica Ya sabes que tenemos valores como IOT Que esta semana está muy similar que la semana pasada Está súper súper bien Un gráfico muy similar al de Monday En esta semana Fíjate súper ceñida ahí arriba Que también está en la cartera También App haciéndolo muy similar Fijaos como todos estos valores que estoy comentando IOT, Monday, App, Duolingo Cuatro valores que están en la cartera clásica Valores a los que le estamos sacando Un 15, un 20, un 50 y pico En el caso de App Por ciento de rentabilidad Y que vamos a ganarles mucho más dinero ¿Por qué? Precisamente por los gráficos que están configurando Fíjate en el caso de Duolingo Como está dibujando una bandera súper súper positiva De hecho es un valor que No sólo tenemos en cartera Sino que además hemos armado para Si deja cierto comportamiento Comprar aún más Por la buena pinta que está teniendo Y como digo Fijaos, rotura súper positiva que tuvo a máximos Con muchísimo volumen Luego consolida varias semanas muy ceñida Como te comentaba al inicio del informe Siempre es importante ver que esas consolidaciones Son lo más ceñido posible Y justamente vemos como el volumen baja En el periodo de esa consolidación Estamos viendo lo que vendría a ser Una especie de no supply Después de una subida muy fuerte Que nos confirma que hay mucha demanda en este valor Vemos como No hay oferta Que vendría a ser el significado de ese no supply No hay una oferta realmente consistente Después de una subida fuerte No se está vendiendo las rentabilidades Que están teniendo los inversores Y eso es lo que hace que el precio Se mantenga en la zona alta Y esto como digo siempre da luz verde Para el comprador Para esa demanda Y para nosotros que estamos dentro del valor Para no vender O incluso para comprar más Que como digo en el caso de visionarios Si confirma cierto comportamiento Vamos a comprar aún más precisamente Porque estamos viendo esto Que no hay vendedores Después de una subida tan fuerte Y eso como digo siempre es muy buena señal Ese patrón de no supply Que es de los mejores Sobre todo cuando tenemos una rotura Hay follow through Hay continuación de esa rotura El precio se aleja rápidamente de tu entrada Estás clavando un timing muy bueno Y luego se confirma que Oye aquí no hay vendedores Ha subido el valor un 80% en una semana Y aquí nadie vende Porque si no estaríamos viendo Obviamente que hay mucha volatilidad en el precio Que el valor termina cayendo bastante más Y vemos como se queda anclada en esos máximos históricos Y como digo esta es una señal súper potente Súper potente Que si termina confirmando cierto comportamiento Nos hará comprar aún más en el valor Y bueno ¿Qué más valores han entrado esta semana en la cartera? Bueno esta semana hemos entrado en pay Que es un valor que me gusta bastante Haciéndolo súper súper bien Tiene una cajita de armas aquí bastante buena También se podría interpretar Una especie de cap and handle en esta zona Que además tiene muy buena formación Lo único que ese handle quizás estaba un poquito alejado De la zona de máximo Pero aún así hemos entrado en el valor Ya roto súper súper bien Más 17% que sube esta semana Un volumen muy por encima de la media Que ha sido principalmente lo que nos ha indicado más a comprar Estábamos viendo como se acercaba a máximos Con muchísimo precio, muchísimo volumen Y de una semana a otra Fijaos como ha cambiado completamente el gráfico Como después de haber tenido ya subidas similares anteriormente Se vuelve a repetir el mismo patrón Subidas muy fuertes, consolidaciones Subidas muy fuertes, consolidaciones Y ahora volvemos a retomar ese periodo de subidas Por lo tanto si terminamos confirmando que dejamos atrás esta base Podemos entrar en una tendencia muy positiva en el medio plazo Y eso es lo que ha hecho que este valor entre en cartera Es un valor que tiene una plataforma de facturación Para ayudar a las empresas Software as a service como es conocido Y bueno, datos muy positivos Más 30%, más 25% en ventas Empresa que crece cada trimestre más Y está siempre por encima del 20, 25, 30% Triple dígito varios trimestres en LPS Es decir, una empresa que no solo es rentable Sino que cada año es, perdón, cada trimestre y cada año Es mucho más rentable Eso también es algo súper positivo Ya que en Visionarios no nos centramos tanto en el Oye, ¿cuánto factura? ¿Cuánto genera de beneficios? No, sino en, oye, ¿con lo que factura? ¿Cuáles son las provisiones de la empresa? ¿De dónde viene? ¿Hay crecimiento en esa facturación? ¿Hay buenas provisiones de seguir creciendo? Quiero ver que es una empresa que no tiene barreras Que sigue creciendo Que cada trimestre factura más que su beneficio Si no gana dinero Está yendo en busca de esa rentabilidad O si gana dinero no está estancada Sino que cada año, cada trimestre va a ganar más dinero Porque eso es lo que me indica Que estoy ante una empresa de crecimiento Que son las que realmente pueden sorprender al inversor Y pueden dejar grandes rentabilidades en el mercado Fijaos también cómo los fondos se van posicionando trimestre a trimestre Cada vez hay más fondos posicionados Y estamos hablando de una empresa de mediana Bueno, más bien de pequeña capitalización Se entiende que Small Cap es hasta un rango medio de 2 Billions Estamos ante una empresa de 3 Billions Pero viene a ser una empresa Small Cap Que es justamente lo que decía ahora mismo con el Russell Cada vez vemos cómo más empresas de pequeña capitalización Entran en cartera, entran en vigilancia Y eso es súper positivo Y solo podría ser mejor si el Russell Ataca a esos máximos históricos Porque veremos cómo hay cada vez mayor interés Por parte de los inversores institucionales Por parte de este tipo de empresas Ya estamos empezando a verlo Y nos lo estamos confirmando también con este tipo de rupturas Por lo tanto, súper súper buen comportamiento de Pay Y bueno, hay otros valores que han entrado También en la cartera de visionarios Ahora mismo recuerdo Alcami Technology Que es otro valor que ha entrado en la cartera esta semana En este caso, subida de un 7% También mucho volumen Estoy pensando ahora porque sé que han entrado más valores Pero no me hice una lista Y tenemos tantos valores que han entrado en estas semanas Que no me acuerdo de todos Pero hay alguno más que ha entrado Y bueno, en el caso de Alcate Entró esta semana Tenemos una consolidación también bastante positiva Un patrón de cajita de darbas en esta zona Y fijaos cómo un poquito más de lo mismo Súper buenos datos a nivel fundamental Siempre por encima del 25, del 30% Triple dígito en EPS Y fíjate cómo al final Pues se repite un poquito la historia Que he comentado ahora mismo con Pay Súper buenos datos Cada trimestre hay más fondos posicionados Empresas de crecimiento Cada trimestre factura más Cada trimestre genera mejor beneficio Mayor beneficio Genera mayor crecimiento en la empresa Y estamos hablando también de una empresa de 3.5 billions Es decir, características casi que calcadas Las que tiene Alcami y las que tiene Paymentus Por lo tanto, súper buena pinta de ambos valores Súper buen comportamiento también en estas roturas Y dos valores que como digo Se suman a la cartera Visionario Bolsa Que ya van entrando bastantes valores Y siguen habiendo muchos valores en vigilancia Ya llega un punto en el que Va a haber valores que hay que desechar de cartera O hay que reducir exposición En un caso como el mío, por ejemplo Que tengo todos estos valores en cartera Pero hay Visionarios nuevos que van entrando a la comunidad Y por eso, pues, oye Se siguen poniendo valores Porque ellos al final Pues igual no tienen todos los valores que yo tengo Porque entraron más tarde a la comunidad Pues se sigue actualizando esa cartera Para que todas las oportunidades que van habiendo Las podamos aprovechar Así que, bueno Esto es todo lo que quería comentar en el informe de hoy Como siempre, deja tu me gusta si te ha gustado el vídeo Recuerda que puedes seguirnos por Instagram Arroba Visionarios Bolsa Porque por ahí estamos subiendo también bastante contenido Y vamos a seguir subiendo todas las semanas contenido por Instagram También para estar un poquito más al día Ya que los informes semanales son más algo semanal, ¿no? Un resumen semanal Pero por Instagram puedes seguirnos un poquito más al día Arroba Visionarios Bolsa Y como siempre, comenta cualquier tipo de cosa Sugerencia Qué vídeos quieres que traigamos también por Instagram Qué te parecen Como siempre, te estamos leyendo, respondiendo Y nos encanta verte por la cajita de comentarios Y suscríbete si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo Por mi parte, nos vemos en el próximo informe Un saludo